Tema 2. Acreditación ABET. ABET es una organización no gubernamental sin fines de lucro con certificación ISO 9001-2015. La acreditación se basa en un sistema de calidad de formación profesional que tiene como pilares fundamentales. Primero, el logro de las competencias profesionales por parte de los egresados. Segundo, la mejora continua del programa. Sobre el primer punto, cada escuela debe definir un conjunto de competencias profesionales y demostrar que sus egresados las han alcanzado. Sobre el segundo punto, cada escuela debe demostrar que tiene en marcha un proceso sistemático de mejora continua y búsqueda de la excelencia. La mejora continua se basa en el análisis de información relevante para identificar problemas a fin de plantear acciones de corrección y mejora continua. La acreditación ABET garantiza que un programa de colegio o universidad cumple con los estándares de calidad de la profesión para la cual ese programa prepara a los graduados. Acredita programas, no instituciones. Brinda acreditación especializada para programas post secundarios dentro de instituciones que otorgan títulos ya reconocidas por agencias de acreditación institucional nacionales, regionales o autoridades educativas nacionales en todo el mundo. La acreditación es voluntaria y hasta la fecha 4.361 programas en 850 colegios y universidades en 41 países han recibido la acreditación ABET. Más de 175.000 estudiantes se gradúan de programas acreditados por ABET cada año y millones de graduados han recibido títulos de programas acreditados por ABET desde 1932. Criterios de acreditación para los programas de nivel de licenciatura y grado asociado, los 8 criterios generales son estudiantes, objetivos educativos del programa, resultados de los estudiantes, mejora continua, plan de estudios, facultad, instalaciones y apoyo institucional. Criterios generales armonizados. Estos criterios son un subconjunto de los criterios generales para los programas de nivel de licenciatura y grado asociado. Son idénticos en lenguaje en todas las comisiones de acreditación de ABET. Los criterios armonizados son estudiantes, objetivos educativos del programa, mejora continua, instalaciones y apoyo institucional. Criterios del programa. Estos criterios abordan los requisitos específicos del programa dentro de las áreas de especialización. Estos criterios han sido desarrollados por las sociedades miembros de ABET y las comisiones. Los criterios del programa se encuentran en el documento de criterios de cada comisión publicado en el sitio web de ABET. Nuevos criterios propuestos y cambios a los criterios. Los nuevos criterios propuestos o los cambios sustanciales a los criterios existentes se publicarán durante un periodo de revisión y comentarios públicos. Durante el periodo de revisión y comentarios, los criterios propuestos se publicarán en la sección criterios propuestos del documento de criterios correspondiente. El periodo mínimo de revisión y comentarios es de 180 días. ¿Qué evalúa? Pertinencia del plan curricular, calidad y especialización de los docentes. Modernidad y calidad de infraestructura y laboratorios. Calidad de los servicios de la universidad. Sistema de mejora continua. ¿Cómo se evalúa? Un proceso de acreditación internacional involucra, de forma general, las siguientes actividades. Evaluación de un informe de autoestudio elaborado por el programa que se somete al proceso. Este informe debe cumplir con las especificaciones establecidas por la agencia de acreditación y demostrar cumplimiento de los estándares en los cuales se fundamenta el criterio de evaluación. Visita al campus del programa que se está evaluando, efectuada por los pares evaluadores designados por la agencia. Notificación de la decisión final por parte de la agencia del programa en relación con la obtención o rechazo de la acreditación. Revisión periódica para renovación de la acreditación si el programa mantiene el estado de calidad exigido. Publicación de los programas acreditados. Beneficios. Reconocimiento nacional e internacional de la escuela. Intercambio de alumnos y convenios de doble titulación 4 más 1. Oportunidades para maestría y posgrados en universidades acreditadas. Participación en proyectos institucionales ONU, OEA, BID. Oportunidades laborales, intercambio de profesores. ¿Por qué buscar una licencia, registro o certificación profesional? Porque tal reconocimiento demuestra su competencia, calificación y experiencia en la práctica profesional. Muestra su compromiso con la comprensión de las responsabilidades profesionales, éticas y sociales. Enfatiza la protección de la salud pública, la seguridad y el bienestar dentro de la sociedad. La licencia y la certificación, sin embargo, difieren en términos de estatus legal. La licencia se refiere a la demostración de la capacidad o el conocimiento requerido por la ley antes de que se le permita realizar una tarea o trabajo. Las certificaciones obtenidas de las sociedades profesionales brindan oportunidades importantes para el reconocimiento del conocimiento y la experiencia profesional de un individuo que son transferibles y que pueden brindar retroalimentación sobre la transferencia de conocimientos que ocurre dentro de los programas académicos.